¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta ocasión les voy a mostrar 3 builds para pelear contra el malcarion indomable y llegar seguramente a ser 3 estrellas Esta es la build de Helix la cual se enfoca más en noquear seguramente si los 4 del equipo la llevan pues quedará totalmente aturdido el bicharraco en muy poco tiempo y le harán bastante daño solo con las aturdidas, le harán un dañón muy bestia Esta es la build de Tentacle Sama la cual se enfoca más bien en soportar golpes puedes equivocarte un montón y no habrá ningún problema, básicamente ya que te genera escudo la misma build tienes 6 de glacial así que eres un puto tanque el problema es que hace muy poco daño así que no... si quieres llegar a hacer 3 minutos no recomendaría que se lleven los 4 esta cosa porque no va a servir si quieren solo matar al malcarion porque ya están hartos del bicho ese pues sí, sería útil porque van a aguantar un huevo contra ese bicho y la última que es de Lobo Glorioso él me pasó esta build ayer en directo twitch.samurayref.tl lo dije totalmente mal ya están viéndole cosas en la pantalla luego la última cosa está build y se enfoca más en hacer un chingo de daño el problema es que tienes que hacerlo muy decentemente porque te revienten dos golpes o sea, el primer golpe lo aguantas y te arranca la mitad la barra y el segundo va a tu casa, puerco pero hace mucho daño esa sí es muy buena me gusta bastante porque pegas un dañón muy bueno si los 4 del equipo se sienten seguros y sienten que pueden esquivarlo easy peasy pues aprovechen esta build esta es la mejor no he mostrado la lámpara ahora que me di cuenta todas tienen la misma lámpara esta tiene nada más conducto las otras dos afinación etérica eso es toda la diferencia y los potis les recomiendo pues esto esto es bastante útil y un suculento consejo antes de que vayan a pelear con el bicho ni se les ocurra subirse en su espalda uno gasta mucha estamina no sirve para nada no van a hacer nada de daño o sea, van a hacer como 3 golpecitos y se caen por la falta de estamina y también les puede pasar lo que están a punto de ver en pantalla no lo va a hacer, creo oye, güey, coge si, va a ser que no, eh va a ser más rápido, eh me bugué no, 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 no viejo, me bugué bueno bueno, espero que las bills estas que les acabo de pasar les ayuden mucho y espero que disfruten el video hasta la próxima adiós no, no, no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!